Hola, ¿cómo están? Por suerte tenemos novedades en el mundo de la música y nuevas canciones, ya que hay una nueva y es de Don Kevin Johansson, se llama The Available Twenties, con Aires de Charleston y donde el artista de alguna manera relaciona 100 años de historia desde los pasados años 20 con la posguerra hasta este 2020, época de pandemia y crisis mundial económica. Sobre la canción el músico dijo, es un poco un pensamiento sobre los siglos y ¿qué será de estos años 20? ¿Serán años locos? ¡Ya lo son! El 20 arrancó muy, muy, muy loco. El músico que en 2019 lanzó su álbum llamado Algoritmos, formará parte el próximo 9 de julio del festival online organizado por Billboard Argentina junto a Chano, Bambi, Miranda, Eruca Sativa, Benito Cerati, Maxi Truso, entre otros. Todo lo recaudado será para ayudar a los trabajadores de la industria musical a través del proyecto Unidos por la Música y administrado por la Fundación Sique de la Garantía de Transparencia y va a ser quienes distribuyan alimentos y productos de primera necesidad a las familias de la música que más lo necesitan. Nos encontramos luego con más noticias musicales Estación K2 en todos lados. ¡Buen fin! ¡Gracias! ¡Gracias!